Hola Mesh, vamos a iniciar Para finalizar, pues las últimas adquisiciones del canal y de mi colección Son las DC Superhero Girls Ya llegó Starfire a México y a mi ciudad Pero no la he comprado porque ha llegado a tiendas Liverpool a un precio de 400 pesos Y pues obviamente no la voy a comprar a ese precio Tengo que esperar a que la traigan en otras Yedraui que son mucho más accesibles Tenemos a Yedra Venenosa De las 6 básicas Y mi otra favorita es Harley Quinn Ambas completas porque las compré así saliendo Tenemos a la criada empezando con Superchica Abati Chica Mujer Maravilla Y por último a Abeja Todas estas pues no necesitan bases, se paran solitas Pero si requiere que el lugar donde las estén parando sea firme Porque de lo contrario se les va a estar cayendo con un ligero movimiento Y pues hasta ahorita son todas las muñecas que se han agrado a la colección Por lo menos de ellas Como dije debería estar Starfire Pero pues no la voy a comprar todavía hasta que llegue a tiendas comerciales y no departamentales Bien mes, esto fue el video de la colección 2016 Espero les haya gustado Recuerden mi nombre es Lifeless Si les gusta el video pulgarcito arriba, suscribir y compartir No olviden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram Donde siempre los mantengo formados del mundo de las muñecas De nuestras líneas favoritas Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Gracias